Todos los demonios que pasaron cuando murieron los hermanos, los tíos y mis abuelos a este hombre, demonios, fuera. Fuera. En el nombre de Jesús se van a este hombre. No tienen ningún derecho legal a hacer eso. Se van. Eso es cómelo. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Tienen que irse, demonios. Bueno, rápido. Ustedes saben eso. ¿Por qué perder el tiempo aquí en que quieren irse? Eso tienen que irse automáticamente. Ustedes conocen la palabra de Dios, conocen la verdad y conocen la verdad a la verdad a su hora libre. Este hombre, ustedes estaban antes ahí por los pecados, por las maldiciones, pero esos pecados fueron quitados. Jesús lo llevó por el Calvario. Este hombre de Cristo, esa maldición se queda anulada. Así que ustedes no tienen nada que hacer en este hombre. Fuera. De alcoholismo, de depresión, trastornos mentales, divorcios, adulterios, fuera. De ira, trastornos criminales de malnacimiento, fuera de matrimonio, fuera. Todos. El demonio que con Dios, este hombre estaba de niño y tuvo temor. En ese cuarto, estaba con los padres. También te vas a estar para siempre en el nombre de Jesús, temor. Fuera este hombre. Fuera. También es contigo. Es con todos los demonios que están en este hombre. Fuera. Fuera este hombre. Las palabras de maldiciones que los padres enviaron, familiares enviaron contra este hombre. Esas palabras de maldiciones que le enviaron. Demonio, este hombre ya perdonó. Ustedes tienen que irse ya. Fuera. Tienen que irse ya. Tienen que irse. Fuera este hombre. Fuera resentimiento. Fuera. Fuera. En nombre de Jesús, violencia. Y la violencia en la inquietud de hombre ya. Eso, cópelo. Fuera este hombre. Todos. Este hombre. Todos los demonios con relación a la adicción al internet. Demonios. Se acabó. Este hombre está arrepentido. Le pido perdón a Dios. Se acabó. Eso, cópelo. Fuera este hombre. Fuera. Fuera. Salen todos los demonios relacionados con la adicción al internet. A los juegos. Todos los demonios relacionados al internet. A los juegos, videojuegos. De terror. Todas esas cosas se van de este hombre. Se va a terror. Se va a miedo. Se va a inseguridad. Se va a pánico de este hombre. Se va a violencia. Se va a muerte. Se van todos de este hombre inmediatamente en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal. Ustedes saben la palabra de Dios. Saben que es así. Y tienen que asalobar a este hombre. Desocúpalo. Fuera de ahí. Fuera orgullo. Repotencia. Fuera. Desocúpalo. Muerte. Rebeldía. 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 Vete a tomar rebeldía. Fuera. Fuera rebeldía. Rebeldía. Fuera. Tienes que irte rebeldía. Tienes que irte rebeldía. Fuera. Con tu reino. No estás de solo con tu reino. ¿Qué? Va a rebeldía. Va a rebeldía. Rebeldía. Fuera. Ya. No deja su saco. Va a rebeldía. El hombre libre de rebeldía. Va a rebeldía. Fuera. Va a rebeldía. Rápido este hombre. Furia. 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 Furia.